¿Qué pasa gente? Estamos en Fortnite Poker Y estamos en un menú, no sé, iniciando el juego ¿Estás tú? Estoy bien muerto ¿Dónde estás? Hola ¿Quito? Estoy muerto ¡Ah, estoy! Dios Vale Quiero ir contigo Vale, pues eso, estamos como en un laberinto en un cubo y hay que salir de él, ese es el minijuego Pero hay trampitas Hola, buenos días Hay muchísimas trampas, yo estoy acojonado De hecho, ve tú primero, porque yo te sigo Vale Bien, me gusta Y aquí abajo, vamos a bajar Seguramente te acabas comiendo una trampa, viendo cómo estás bajando de animado Sí, estoy bajando muy corriendo, eh Hay muchas trampas Un momento Vale Ya está mal Vale, ya no sé, no se puede ir a ningún... ¡Uy! Y por aquí se puede subir Aquí hay una trampa, eh Me la quieren colar ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con la trampa? Vale A ver, ¿dónde está la trampa? No se puede pasar ¿Qué vamos? Hostias, me la ha jugado muchísimo, eh Está molado, ¿eh? Sí, porque igual... Druco la ven, druco Aquí no hay nada O sea, que hay que contar la salida así O sea, estoy flipando Ahí si nos metemos, no salimos Vale Vale, por aquí No, pero vamos un poco de tranquilidad y ya está Se pasa esto, ¿no? ¡Jol! Sí, se puede subir, chicos ¡Gorio! Tío... Hay una trampa aquí abajo, eh Hostia Espera, un momento No se puede hacer nada, eh ¡Huyan! ¡Huyan! Vale Vale, para abajo ¿En serio hay que bajar? Madre mía Sí Cuidado aquí Todo esto hemos estampado el tiempo ¿Hay trampa aquí debajo? Vale, Dios Vale, hay que volver Nos vamos a comer una tarde o temprano, eh Vale, escúchame Detrás de la puerta hay una trampa Con lo cual ¡Ven ahí! ¡Quita! ¡Simbionte! ¡No hay nada! Vaya tela Tú, vamos al principio del todo, tío ¡Ay, Dios mío! Yo estoy perdido ya, eh Hay puerta Hay puerta y nos lleva a otro lado No hay trampas, no hay Oye, que están explotando cosas, tío Sí ¡Uf! Bueno, que igual nos tiramos en este mapa 200.000 ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Quito! Yo estoy subiendo como alma Que vio al deablo ¡Adiós! ¡Dios! ¡El paracaídas! ¡Porque! ¡Vale! ¿Por qué has abierto el paracaídas? ¡Dios! ¿Cómo que el paracaídas? ¡No he abierto! Lo hemos hecho bien, tío Tienes que volver aquí Lo has hecho tú bien No hago nada Estoy yendo ¡Espera! Nada, le doy para adelante solo, ¿no? ¿Ya está? Eh... Sí, te indico Sigue por ahí Corriendo Vale ¿Has pillado ya lo de la velocidad, no? ¡Risa! ¿Hola? ¿Qué te ha pasado? No sé por qué me ha matado Vale, 3, 2, 1, ya Vale, 3, 2, 1, ya ¡Venga! ¡Has! ¡Quita las trampas, ¿no? Sí Vale Estoy aquí ¿Qué point? ¿Dónde? ¡Eh! Tienes que utilizar lanzadera y subir Lo he pillado, ¿no? Y hay un agujero en un lado Vale No hace falta que actives eso ¿Dónde está el agujero? Vale Y ahí está el checkpoint ¿Había el checkpoint? ¡Había una trampa! ¿Te has pillado el checkpoint? No lo sé ¿Qué? ¿Estás en la lanzadera, por favor? No, sí, sí Sí lo he pillado, sí lo he pillado A ver la trampa Sí lo he pillado Veo, caco No voy abajo a la trampa ¿Qué point? No sé ni dónde lo he pillado ¿La ves, no? ¿Qué hay que hacer ahora? Vale Tal como caigas en el borde ¿Sí? Madre mía, qué complicado tú ¿Qué hay que hacer? Vale Tienes que caer en el borde de la... De la trampa De las dos Sí ¿Y quién se active? Y ir moviéndote para que se vayan activando En la que no estás Mírame Fácil Voy a intentar, ¿eh? Vale Vamos para adelante, sígueme ¡Vamos! Vale Dios, qué fácil ¡Hostia! ¡No jodas! ¡Cuidado la electricidad! ¡Cuidado! No me ha gustado Vale, voy a coger velocidad Esto es imposible ahora, ¿eh? ¡Hola! ¡Me ha encantado! ¡Odiós! Me ha encantado muchísimo ¿Qué has hecho? Tienes que hacerlo, chiquito Obligado ¡Lo he hecho! Sí, sí ¡Risas! ¡Jolgorio, eh! ¡Hola! Vale, me parece mentira Hay trampas Hay dos puertas Aquí hay otra lanzadera ¡Chapoint! 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 ¡Prisas! ¡Entra en el tirón! ¡Si mueres! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Creo que es chapoint, ¿no? Muy buena, fenómeno ¡Chapoint, ¿no? ¡Ah! ¡Holo! ¡Hasta luego! Oye, que cago en la electricidad esta Me ha pasado lo mismo antes No llego, true ¡Adiós! ¡Uy, casi, eh! Casi me la marco como vamos Bueno, cuando lo vea hasta la retardo Ahora estás ahí ¡Aaah! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Arriba? ¡Ah, una trampa! Sí, arriba del todo Ahí está, ahora bien, ven Y activa la siguiente y quédate en esa Vale, ven, ven ya Vale No me gusta Vale, que has encontrado A ver, todo esto no hay nada, ¿vale? Vale, o sea, hasta otra, todo mierda Sí, esta puerta digo, hostia, no hay nada Pero tú te metes Sí Es la única salida que hay Porque el resto lo observa y no lleva a ningún lado Vale Y pues vení por aquí ¿Prisas? Cuidado Y saltas Vale, hay aquí una granada ¿Para un checkpoint? Sí, ala Es un checkpoint esto, ¿eh? Toma, te doy cinco Te llevo a la mitad Hay que subir Pero me da miedo que haya una puta trampa, tío ¿Qué va, qué va? Ni nada ¿Y la granada para qué es, para qué es? Ojo Me siento muy seguro aquí, ¿eh? Ojo No sé tú Yo Uf Mira alrededor, qué guay Las granadas no sepa que son, chiquito O sea, hay una de las paredes aquí Yo siempre miro todas las putas puertas ¿El cubo? Estás flipando ¿Te acuerdas la peli del cubo? Sí, me acuerdo Yo creo que está hecho con eso, ¿eh? Con esa idea No sé, lo creo Madre que me parió, tío Vale No, vale Hay que subir las escaleras esas Voy a subirlas Yo creo que hay que venir por aquí, chiquito Bueno, somos dúo Hay que dividirnos ¿En serio? Vale, pues sigo avanzando Hay una trampa Voy a ver, a ser A que me como ¿Esto qué es? ¿Un checkpoint o algo? ¡Eh, checkpoint, poker! Tienes que venir aquí ¿Dónde? No jodas Encima del tejado Me voy Súper importante Lo más importante que vas a hacer en tu vida El checkpoint ahí me gusta el checkpoint No hay trampas, ¿no? No Voy a irte a dolor Vale, y estoy yo en el tejado, ¿eh? Aquí se está muy bien, la verdad No, no Vamos para abajo No hay que ir No hay que ir a ningún lado ¿Y aquí arriba, en esta esquina o qué? Vamos por ahí Campeón Debo leerlas ahí al cubo Sí, hombre Pues somos buenísimos Cuidado aquí Lo carga el diablo Una llamita Ah, cuidado Vale, pues hay que matar a alguien Cuidado aquí, ¿eh? Tío Uno Apunta para arriba Tres ¿Qué te voy a hacer? ¿A quién mato? No sé ¿Hay algo? He roto La salida Vale Sin munición Vale, vale Pues ahora hay que subir O sea, yo he roto las salidas de aquí ¿Qué está pasando? Chiquito ¿Por qué? Vale, rompe abajo ¿Cómo abajo? Sí, con el francazo Rompela de abajo No tengo munición ya ¿Qué no? No Ya, pues la has cagado, bro De los balas Ah, vale Se puede romper Nos deja ¿Y qué? ¿Qué haces? ¿Por qué has roto? ¿Por qué lo has roto? ¿Por qué lo has roto? Desde siempre ¿Por qué lo has roto? Vente O sea, yo he roto el techo de arriba El todo Ok, caco Ok, caco Me da unos para abajo ¿A ver por dónde tú? Quita un Eso, yo he roto una salida ahí Que para algo servirá Bueno, pues teniendo una bala Yo no sé si lo hemos hecho bien Sí ¿Me jodas? No puedo hacer absolutamente nada ¡Eh! Una llama aquí ¿Dónde? Entre un arbusto ¿En serio? Sí Tía, pues dime que tenga materiales ¿Cuántos llevas? Ha dado Un lanzatelarañas de estos ¿Dónde estás? Está chiquiendo Con esto podemos subir hasta arriba, ¿no? A ver ¡Hola! Pero yo solo Se lo tiro luego Bueno, me podrás dar la mitad No, no, pero júgatela tú A ver Vamos para allá Si miente Estaba claro el cabezazo Pero hasta arriba no llega Tengo que hacerlo por poquito a poco, ¿no? Quiero ver la luz del sol ¿Dónde quieres? ¡Hala! ¿Y ahora qué hago? ¡Me has jodido el juego! La he liado bastante ¿Cuánta madera piedra llevas? Ocho Vale, dame Es el límite Ah, llevo 150 Me ha dejado construir Ya, tío Bueno, lo hago igual Sí, juega Tena abajo ¡Yos! Igual se te lía Vale Buena, chiquito ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Ah! ¡No! ¡No actives esto! ¿Basta? Estoy a salvo No, de momento no ¿Te harás subido arriba? No ¿Quieres dejar activar el paracaídas, imbécil? Cinco balas me quedan Echa solo una más No, no puedo subir, ¿eh? Es imposible ¿Qué? No sé qué hay que hacer ¿Subir por las escaleras o ni eso? No, no, estoy en tercer piso ¿Cómo hago para llegar más de lo que tal? ¡Hala! ¡Arriba! No sé las mecánicas de este juego, ¿eh? ¡Lanzala, chiquito! ¡Madre! ¡Dios mío de mi vida y mi corazón! ¡Dombre, no puedo creer! ¡Dios! ¿Dónde estará la matacarra, Sesa? ¡La matacarra la tengo yo! ¡Dios! Baja abajo Dios No puedes He salido He salido del cubo, Nate He salido del cubo ¿Y qué ha pasado? No hay nada No hay nada ¿Cómo que no hay nada? No, no, o sea Es una esplana enorme y no hay nada más Que no nos podemos salvar ¿Cómo? ¡Hala! ¡Qué engaño! Brother ¿Qué? Que cuando llegas arriba Es una esplana enorme De un cubo enorme Y no hay nada Para tirarte abajo No hay ¡Nada! ¿Por qué no se intenta engañar el creador? No sé Vámonos hasta el infinito de abajo Ven Que no hay nada No se puede salir ¡Eh! Ya estoy Estamos fuera del cubo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Mira para arriba, tío! Desde ahí arriba me he caído La brega Estamos en la aparición Ya tengo que decir nada Bueno Espera un momento Cuidado ¡Ey! ¿Eso de ahí arriba? ¡Unos lobos! ¡Eh! Oye, bien frente Vamos a por los lobos Unos lobitos Ayúdame Ahí Está mal puesto Esto me lo ha puesto mal El creador Jejeje Cuidado, papá Vale, aquí hay una subida Cuidado, trampa Un meme ¿Qué es esto, tío? ¿De cómo está esto aquí? ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, tío Que no hay salida O sea Estoy yendo, ¿eh? Hacia otro lado Al césped Vale Ahí hay un cubo ¿Ves el cuadro, Bakin? Sí Estoy encontrando salida El cuadro es el final ¿Te has visto lo grande Que es el puto cubo? Que a este tío Se le ha ido a la puta olla Sí Está enfermo Mira ¡Bueno, bueno! Es que no hay salida, dice ¿Y todo esto qué es? ¿Pero qué? ¿Estás viendo ahí arriba? Tiene salida increíble Vale, Ney Vamos a hacer el salto al vacío Los dos juntos de la mano, tío Lo mejor que podemos hacer ¡Pero tú mira el cubo! ¡Ah! ¡Vuela! Madre mía, el fénix Es raro Yo me salvo Yo me salvo ¡Y papá! ¡Uy! ¡Y! ¡No veo la posibilidad! ¡Ni-n-n-n-n-n-n-n! ¡Ni-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n! Amén.